Estamos en la sala de Barrio Retiro, en este caso casi podríamos decir que de festejo. Obviamente primero le vamos a dar la palabra a la psicóloga de dicha salita, que nos va a leer algo muy importante y luego vamos a ir diciendo de qué se trata. Bueno, buenos días. Gracias por estar y acompañarnos en este momento tan importante. Bueno, hoy tenemos dos acontecimientos importantes. Uno tiene que ver con el CAPS y el otro con Daniel, médico de nuestra sala. Un 24 de junio de 1988 se inauguraba el CAPS y Daniel llegaba de Rosario para trabajar con nosotros. En ese momento recibimos un compañero y por motivos de ciclos despedimos un amigo. Después de 32 años de trabajar juntos y de haber compartido más de la mitad de nuestra vida, con momentos de discusiones y consensos, tristezas y alegrías van a quedar huellas imborrables que lo caracterizan. El autor de todas las bromas, con humor increíble y con enojos increíbles también. Con una memoria prodigiosa, pero hay algo que lo pinta entero y tiene que ver con esa cohesión que logró en el grupo ante ciertas embestidas externas. Me voy a permitir contar una anécdota. Cuando llegaba algún director de salud nuevo, con aires de sábelo todo, Daniel los miraba impasible y les decía, he visto pasar directores de salud, directores de hospital, intendentes. Entonces, todos se han tenido que ir y yo sigo acá. Hoy te vas, pero por elección. Que seas muy feliz en esta nueva etapa de jubilado. Te queremos y te vamos a extrañar. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito, obviamente, con el protagonista. Me imagino que el doctor Daniel Valenzano va a dar unas palabras, aunque sea. ¿Qué le genera esto? ¿Qué tal? Buen día. Sí, digamos que toda despedida tiene un barniz melancólico, ¿no? Crecimos juntos. Somos más que un grupo, somos familia. La definición de todos estos años... Permiso, mi amor. Es que somos una familia. Estuvimos más tiempo entre nosotros que con nuestros parientes, en realidad. Vi crecer, vi crecer los hijos de muchos, vi ser padres a esas abuelas. Es decir, pasamos una vida acá. Es imposible borrar y cambiar esa situación. No sé si a Dios, hasta siempre, nos veremos. Eso decide la vida. Lo que sí quiero decirles a todos, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar en este momento. Gracias.